y las propiedades con los números reales. Este, recordad un poquito los periódicos, acá tenemos las propiedades muy importantes para mí, las propiedades, porque gran parte de los errores que cometen los chicos en los cálculos es porque aplican mal las propiedades. Aplican en realidad cosas que no existen. Acá llegué a explicar este, sí, ¿no? No, creo que no. No, creo que no. No, no lo explicaste. No. A ver, ¿y las actividades están al final de esto? No, tenés que en otro... Ah. Afuera de eso, a ver para arriba, subí la página. Tengo que salir, ¿no? No, no, subí en la página en la que estás. Ahí estás dentro de un cuadro dentro de la página. O sea, fuera de ese cuadro. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hago? ¿Dónde...? La otra barra, la de la derecha de la flechita. Ah, acá. Ahí creo que en contenidos y actividades, abajo de análisis matemático. Acá, y no es lo que entré acá. Claro, baja. ¿En esta misma que estoy? Sí, no, no, baja. ¿A la izquierda? No, no, donde dice elemento de análisis matemático, debajo de análisis... Ahí está. Bueno, abajo de eso, ahí está, perfecto, abajo. Ahora abajo de la ruedita. Ah. Y ahí, tramo 1. Cierto. Abajo de vuelta, contenidos y actividades. ¿Es lo que hice o no? Abajo de todo. Abajo de todo. Y ahí está. Ah, perfecto. El ejercicio descargable de 1 y 2. Hicieron toda la columna de 19 y después toda la de la derecha. Si hicieron 1 y 1, me tendrían que aclarar. Abajo de la página. ¿Cómo? Terminé la primera y seguí la otra al 20. No se escuchó bien. Abajo sigue, hay dos páginas. Ah. Eso, pero a mí no hay duda. Ah. Por eso, hasta acá son 19. Hasta ahí. Está bien. 1, 19. Ah. Esto también lo pegaron mal porque, claro, yo mandé en dos partes, pero ellos podían haber cortado y ponen acá. Que se vea así. Bueno, pero vamos a mejorar para otro año. ¿Hay alguno que no lo terminamos de entender, lo dejamos libre o...? Sí, sí, sí. Inclusive les digo, de donde yo saqué esto, que es el manual de la universidad, pedí al coordinador que me mande el original para arreglarlo. Y hay algunos que para mí están como mal planteados cuando son ambiguos, porque más acá hay algunos que todavía son ambiguos. Dan verdadero según una cosa y dan verdadero según otra. Son dos o tres nada más. Como yo ya lo dejé así, bueno, donde tengan dudas y ya se los voy a explicar. Yo ya estoy preparando la respuesta para que las compartamos. Bien. Ahora. Disculpa, profe. Sí. El tema de grabar la clase, ¿lo está haciendo o lo va a hacer? No, ahora lo voy a hacer. Cuando empiece, todavía estoy ahí, así no pasó. Porque el anterior no encontré dónde estaba. No, no la grabé primero porque no podía, porque yo entré de otro mail que no era el de UE. Claro. La cuenta, entonces no me dejó. No tenía esa opción. Ahora sí, después. Así que ahora vamos a mirar esto. Profe. Así lo sacamos de encima. Yo me descargué ese archivo varias veces y me sale en blanco todo eso. ¿Este que tengo acá? Sí, justamente ese. Ese que estaba diciendo recién. Qué raro. Porque viste que se dejó muy fácil. Claro, claro. Es más, ahora lo tengo abierto acá y me aparece solamente el puntito ese y nada, todo en blanco. Todo lo que va a descargar y está bien. Sí. Entonces, ¿cómo va? No estarás entrando en otro lugar, viste que los de abajo son, que están vacíos. Depende un poco de, como se llama, de la versión de Word. Yo tengo el libre Office y no me lo carga bien. Ahora me lo carga bien y lo abro desde el Drive. Desde mi Drive yo lo subí y lo abre bien. Es un tema de cómo codifican las ecuaciones. Sí, por eso a mí me aparece todo y un puntito y no me aparece ejercicio. Claro, es lo mismo que me pasó. Debe ser eso. Ahí he intentado abrirlo con otra versión. Subilo al Drive y abrílo directamente desde el Drive, ahí te lo va a tomar bien. Ah, dale. Está hecho con el editor de ecuaciones. Entonces, según si lo abrís en WordPad, bueno, en Libre Office evidentemente, pero quizás no te... ¿Cómo hago? ¿Entonces lo descargo y después lo subo por otro lado? ¿Cómo hago? Claro, descargarlo, subilo a tu Drive. A Gmail, subilo al Drive y abrílo directamente desde el Drive. Ah, ok. Cualquier cosa, me escriben un mail y yo se los mando, normal, por un mail. Igualmente, profe, lo que tenía es que el ejercicio estaba resuelto. Claro, ahí me estoy anotando, porque nosotros hicimos todo este trabajo y lo damos a la comisión que está armando la página, ¿viste? Y claro, no son gente de matemáticas, así que depende de... no tienen criterio para decir dónde iba. Y este evidentemente se equivocaron. Y yo además estoy viendo que esto está en Word, o sea, no está en PDF. Porque al principio decían en un Word, y claro, si lo mandas en PDF cambiamos todo. Ahí lo arreglé, después le aviso que está mal pegado. Bueno, ya lo abrí, lo ven todo, lo voy a explicar. Y ya sacamos y después aviso que lo cambien. Ellos pueden actualizar todo. Es más, vamos a ver ejercicios precisamente de lo que ustedes comentan, que al pasar de un Word a otro, según la versión, te modifican las cosas. Claro, ahí acabo de comprobarlo, lo subí al Drive y sí se ve las ecuaciones. Perfecto. Como esto es fácil, miren, y ya lo tengo acá, lo vemos, mirá qué cortito que es. Esto iba en la teoría. Yo quería, después de las propiedades, hacer ejercicios variados. ¿Puedo aplicar propiedad o no? Vas a ver cómo acá aplico propiedades. Y lo que vamos a repasar son ecuaciones, inequaciones en esta primera parte. Después vamos a entrar bien específicamente a las matrices y ahí vamos a estar con las matrices por largo tiempo. Pero estamos bien en tiempo, ¿eh? Porque vuelvo a decirles, el año pasado, con un mes y medio menos de clases, llegué perfectamente. Bueno, la virtualidad trae unas ventajas. El docente trabaja más en la casa, quizás, porque para esto hubo que tipearlo, ¿no es cierto? Tuvimos que trabajar para preparar las clases. Pero después aprovechás, lo volvés a usar el año que viene. Claro, si iba al pizarrón, lo estabas escribiendo en el momento. Te quedás sin fibrón, la letra no se entiende, el alumno copia mal. Bueno, tenemos esta ventaja, que el material queda. Inclusive, entonces, todo lo que nosotros trabajamos el año pasado lo estamos aprovechando ahora. Así que estamos bien en tiempo. Tiempo para volver a repasar. Explíquemelo de nuevo. Ahí le saco los márgenes porque no me gusta que sobre espacio. Este lo encontré un error, ahora voy a tratar de descubrirlo. ¿Ves que está el menos ahí que menos que...? Y si no lo arreglo en el momento... Profe, antes de arrancar con esto, ¿te puedo preguntar una cosa como entendí de los anteriores? Sí. ¿Del verdadero falso? Sí. ¿O no se puede de eso? Si es la respuesta, no. Si es que no entendiste algún símbolo... No, 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 no tengo algo de un símbolo que pusiste en dos ejercicios. Se solucionó. Dale. ¿Hay uno que es una hada a la vuelta? Sí. No sé qué es... Eso significa para todo. Ustedes me pidieron una tabla de símbolos, si no fue acá, fue en otro curso y yo quedé en que se las iba a mandar. Todos los libros de matemática de otra época, y no 100 años atrás, digo, cuando yo entré a primer año, los libros no era tan grande la venta, sino que te los prestaban, porque eran siempre los mismos. Fue una época que eran pocos libros, pocos autores. Entonces los libros decían, pasa, Tomás, te pasaban los libros los primos, los hermanos, bueno. Todos los libros empezaban de matemática con la tabla de símbolos. Eso es una cosa que se fueron perdiendo. Por un lado, que los profesores no pidan tanto libro, por cuestiones de costo, no sé. O que haya demasiado comercio y al revés, el del año pasado no le sirve a tu hermanito este año. Ahí también, que no era antes así. Y que los docentes se olviden, claro, de que tenemos que empezar por una tabla de símbolos. Así que, alguien me pidió la tabla de símbolos, ya me la estoy anotando, porque me había olvidado. Sí, sí, no, si nos vas a eso, sería un colazo. Claro, porque hay simbolitos, yo en un ratito los busco y se los mando, cuando termine la clase. Sí, porque yo justamente esos no los resolví, porque no los entendía. Y los quería buscar en internet para ver qué era, porque por ahí, no sé, ya por ahí lo daba por hecho sabido, digamos. Está muy bien, esa pregunta está perfecta, no sé. la dada vuelta es para todo a veces una barra es tal que, pero ahora lo busco si era eso, yo lo que no quería es dar las respuestas ahora, pero eso si lo aclaro, ya que estoy podemos ver esta, así son dos ejercicios nada más la mejoro y la cierro ¿ves? yo la mandé bien esta, es decir cuando la pegaron, acá pasó algo raro, pero bueno está en un gorro, la puedo arreglar ahora miren, ecuaciones irracionales, vieron que estuvimos viendo el conjunto de los irracionales eso fue lo que di la clase pasada cuando uno dice irracionales, es contrario a los racionales los racionales son los que tienen la Q de símbolo no todos los conjuntos que te nombré tienen letra, sino los principales tienen, la N de naturales la Z de enteros después venía la Q de racionales y lo contrario que les conté que la Q ¿de dónde viene? de cociente porque los racionales son divisiones entonces ser racional es venir de una fracción y los irracionales son lo contrario que no vienen de ninguna fracción es lo que les conté que Pitágoras allá por el año 500 antes de Cristo descubrió los irracionales sin querer aplicando el teorema Pitágoras un poco la historia dice o que se asustó y dijo esto que es temiendo por algo raro y la otra es que ocultó hasta que supieron bien que eran los irracionales bueno, acá tenemos situaciones irracionales ¿por qué? ¿no se está grabando? perdón ¿cómo? ¿se está grabando? así nos queda ah, gracias que eso sí me hiciste acordar gracias vengo acá ¿para qué? tengo que ponerme acá el tono ¿para qué? grabar este uy, me quedé sin audio ¿ya te escuchó? ¿el audio mío? se fue la torre ¿por qué se fue la torre? ay, Dios ¿dónde está la barra acá? ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? ahí se unió ¿qué pasó? si me había quedado no lo escuchaba ahí cerré y abrí la aplicación y ya está estoy buscando ¿dónde? esperá que me acuerden esto ¿dónde tengo para grabar? o acá tampoco tengo para grabar los tres puntitos pero no los veo eso es lo que me... no, ahí no ¿eh? ahí no es, me parece ¿no estará en los botones de cámara para silenciarte y eso? ¿dónde dice que está compartiendo pantalla? lo que pasa es que creo que justo no lo ves porque dice el mid-boog le está... ¿no es ocultar? claro claro ¿dónde dice aprieta ocultar el carterito azul ocultar el de al lado acá ahí eso ahí para filmar debe estar por ahí sí, sí ya lo encontré grabar la reunión arriba de todo no, sí esto lo hago con la otra todos los días ahora iniciar la grabación este asegurarte que todos estén preparados bueno sí estamos preparados acá miro a ver cómo va cuando veo empiezo a hablar ahí está perfecto todo es fácil igual que bueno volvamos a la página que tenía acá estamos grabando la segunda clase después de haber visto en la primera clase toda la introducción de los conjuntos numéricos y cómo se llaman cada conjunto y qué elementos contiene y cómo se incluye un conjunto al otro empezamos a ver algunos ejercicios la clase pasada vimos también las propiedades de las operaciones lo cual hay una actividad que es colocar verdadero o falso van a tener dudas en algunas sí, claro van a tener dudas y ahí está lo bueno cuando lo podamos compartir vamos a tener en un momento la clase donde vamos a poner la apuesta en común voy a poner en la pantalla ese ejercicio verdadero o falso vamos a ir contestando al margen que me los van entregando y yo voy viendo cuáles fueron las dudas y me voy preparando para aclarar aquellos que fueron que no salieron si los dejaron vacíos porque no les salió nadie va a responder por casualidad inventar porque no sirve ¿está? así sé cómo les fue a cada uno y esta parte nos va dando tiempo para que nos pongamos en clima porque es lo que pasa siempre menos en el secundario donde vos sabés que los chicos tienen todos la misma edad y vienen de un año para otro en un terciario o en una facultad estamos acostumbrados a que haya diferencia de edades y que cada uno ha terminado en distintas escuelas en distintos países y en distintos años así que vamos con paciencia a aprender todo bien ya son grandes y esto es más fácil ¿está? cuando son chiquititos no tienen ganas o disfrutan más la hora libre en cambio acá ustedes están dedicando el tiempo para aprender y después recibirse con un buen nivel así que bien por todo eso les decía hablamos de los irracionales para ubicarnos los irracionales eran los números infinitos no periódicos que conté que el primer irracional que apareció fue la raíz cuadrada de 2 algo tan básico que hoy nos parece la raíz cuadrada de 2 bueno Pitágoras allá 500 y pico de años antes de Cristo aplicó su teorema en el triángulo del lado 1 o sea el teorema de Pitágoras es en un triángulo rectángulo ¿no? entonces cateto 1 cateto 1 cuando aplica su teorema le daba la raíz de 2 porque eso es lo que da la hipotenusa de un triángulo de lado 1 da la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2 es un irracional hay un audio que está molestando es un irracional este ese fue el primer irracional que apareció bueno dentro de ese conjunto está quien pi el número e eso que les conté pi más famoso que e pero son de la misma familia además fueron privilegiados pi y e porque le pusieron nombres hay infinitos irracionales pero a pi y a e le pusieron unas letras griegas para identificarlos es porque pi era muy famoso porque venía de la circunferencia y el círculo las fórmulas llevan pi y e aparecían los logaritmos neperianos bueno ¿por qué dice que son ecuaciones irracionales? resolve las siguientes ecuaciones irracionales verifica la solución e indica el conjunto solución el foro de consultas o en el encuentro sincronómico podrás plantear a tu docente las dudas que hayan surgido durante la resolución estos se equivocaron ellos ¿está? porque yo no puse así es decir completaron una consigna pero lo dejaron resuelto así que bueno ya me anoté para arreglarlo cambiamos la consigna es veamos las siguientes profe unas preguntas si o sea pi es 3,14 pero e ¿qué significa? e es otro número irracional 2,18 2,18 si no pero 3,14 como truncado porque sigue pi si tenés la calculadora a mano e lo usó un matemático que se llama hay un ruidito chicos me escuchan bien pero yo hay un ruidito si no sale en la grabación si ven a la calculadora en la derecha de la calculadora científica está ln que significa logaritmo neperiano en la parte naranja que suele tener en la base esa tecla dice e a la x si tocan e a la 1 ¿entendés? vos pones shift tocas esa tecla y le pones un 1 para que te haga e a la 1 cosa que todo número elevado a la 1 te da e entonces cuando tocas el igual te da el verdadero valor de pi que también está cortado porque pi es infinito pero vas a ver que dice 2,718 2,8 1,8 2,8 si uno lo mira así correría el riesgo de pensar que es periódico porque en un momento repite el 28 y uno termina con un 28 podría pensar que es periódico no es un irracional no sé si lo pudiste ver así que es como si lo que pasa que se usó lo lo veremos neperiano que es lo que está en la calculadora la calculadora científica tiene dos logaritmos el logaritmo decimal que es el que dice log y el de al lado que es ln logaritmo neperiano o logaritmo natural neperiano es por neper que estudió estos logaritmos bastante complicado porque los de logaritmo decimal usa la base 10 pero neper usó una base irracional como muy loco todo eso bueno de ahí viene si a mí me parece ln ea elevado a la x bueno si vos pones toca shift shift toca ln si y ahora pone 1 1 toca al igual te va a salir el número e a ver shift 1 me sale 0 shift empecé de nuevo shift toca ln si aparece la n abierto un paréntesis 1 y 0 que raro a lo mejor porque hay que poner paréntesis o algo no sé cómo es la calculadora después lo probás la cuestión queda dos comas el tema es que cuando apretás shift en vez de poner ln pone la e pero vos estás apretando shift y no te pone la e simplemente te pone ln y que ln no es 0 sí ah sí sí tenés razón ahí está sí sí disculpá sin shift claro sin shift me aparece 2,71 8 2 81 es como si fuera pi como lo usó en los logaritmos neperianos pero esa base rara este le pusieron nombre e el número e y e pi aparecían las circunferencias todo acuérdense que en esa época para demostrar había que demostrar todo y algunas cosas eran a prueba y error es decir probar 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 hasta que claro si vos probaste en muchos ejemplos es como una encuesta ¿no? se consideraba verdadero y después había que probarlo ¿eh? pero pi surgía de la longitud de la circunferencia que hoy la longitud sea 2 pi por radio es porque después de haber ensayado tantas veces la fórmula finalmente queda fija ¿no es cierto? o pi por radio al cuadrado y e es otro ejemplo de número irracional veamos las siguientes ecuaciones después escribe el conjunto solución yo con que ponga eso van a ver que es el conjunto solución que acá no está del todo terminado está re mal esto déjenme pensar acá mirá vos falta la x ahí si no no es en ninguna ecuación se escucha bien ¿no? tenés ¿está bien? ¿me escuchan bien? sí, sí tenemos la raíz cuadrada con un valor de incógnita dentro por eso la ecuación se llama irracional ¿eh? porque acá ¿qué sabemos qué número va? la raíz cuadrada de 5 de 3 de 11 vamos a ver la respuesta son ecuaciones irracionales porque tienen la raíz cuadrada precisamente de un número multiplicado por 5 más 3 ahí cierra la raíz a veces les pasa que se distraen y siguen de largo con la raíz y meten el 4 adentro no, después de la raíz viene el menos 4 todo igualado a 0 bien este 4 que está restando pasa sumando ahí no aplicó propiedad ya que vimos las propiedades del otro día directamente aplica algo que es una regla práctica que se generalizó como dice de ir que si de un número está de un lado restando pasa del otro lado sumando pero ahora ya que estamos y venimos de las propiedades les voy a mostrar voy a agregar un paso porque existe lo que llama la propiedad uniforme y de dónde salió eso que si estás restando este pasa sumando ¿por qué pasó eso? vas a ver en realidad el ejercicio original tiene un 1 restando acá un 4 restando acá menos 4 entonces hay una propiedad que se llama propiedad uniforme que dice que vos podés en una igualdad sumar ambos miembros un mismo número o restar en ambos miembros o multiplicar en ambos miembros o dividir o elevar al cuadrado al cubo a la cuarta siempre que lo hagas en los dos miembros o aplicar una raíz bien si yo quiero eliminar el menos 4 acá yo no quiero que esté el menos 4 donde está la raíz porque lo que estoy buscando es que la raíz quede sola ¿qué tendría que hacer? sumar 4 exacto entonces yo digo yo necesito sumar 4 ¿por qué? mirá porque una de las propiedades dice que un 4 con un menos 4 da 0 que es el elemento neutro bien logro que se vaya pero del otro lado también tengo que sumar 4 es decir no puedo sumar de un lado solo porque la propiedad tiene que ser uniforme para que la ecuación no altere vas a entender algo que a lo mejor pasaste todo el secundario y en realidad no comprendías por qué se hacía cuando vos pasás con la propiedad uniforme que te voy a aclarar acá es la uniforme de sumar a ambos lados bien podés sumar el número que necesites el que quieras voy a escuchar a ver si tengo que ingresar ¿eso porque hay una raíz nomás? ¿o porque si yo tengo un menos 4 solo? no, no es por la raíz la raíz no tiene nada que ver acá yo quería eliminar de un miembro el 4 negativo porque quiero hacer que la raíz quede solita quede despejada entonces para para liberar el término el término perdón el primer miembro sumo 4 sumo 4 eso es una propiedad fíjate una cosa acá que logré que se vaya el 4 logro cancelar eso se llama propiedad cancelativa tacho el 4 otra más no del otro lado sí ahora vemos no perdón antes había un 0 acá ahí me lo voy a arreglar acá había un 0 en el original ahí ve que el original tiene un 0 ¿está bien? me había quedado mal claro ahí esto se llama propiedad cancelativa entonces yo si lo tuviera que justificar digo propiedad uniforme y cancelativa justificar para si te lo pidieras es justificar qué propiedad se está aplicando entonces la uniforme del momento que sumé el 4 a ambos miembros y la cancelativa del momento que cancelo el menos 4 con el más 4 también podría decir que la propiedad es opuestos por opuestos escribo así breve opuestos porque hay un 4 sumando y un 4 restando esto da el elemento neutro esa es la otra voy a poner abajo para que no se me vaya corriendo elemento neutro después lo arreglo para mandárselos elemento neutro ahí montó de forma de justificar por qué estos dos se cancelan porque la suma de dos opuestos da el neutro o sea el 0 en este caso son opuestos porque son de igual valor pero distinto signo el 4 que está en rojo es el que apliqué en ambos miembros entonces cuando vos hiciste esto y quedó acá ahí está pasó en limpio lo que quedó el 4 escuchen bien que estaba restando no lo tenemos del otro lado positivo sí entonces de ahí sale esto de que ah este 4 está restando de un lado a pasarlo sumando al otro lado de ahí sale de aplicar esta propiedad claro porque esto está muy lindo matemáticamente se elevó el cuadrado ahí volví a aplicar así lo voy a poner abajo por propiedad uniforme otra vez por propiedad uniforme eleva ambos miembros al cuadrado entonces elevo ambos miembros al cuadrado bien propiedad uniforme eso perdón ¿por qué? ¿de dónde salió el cuadrado? perdón me lo perdí justo perdón ¿por qué es eso? y yo les voy a preguntar a ustedes claro es porque necesita cancelar la raíz cuadrada entonces así como acá te quisiste sacar de encima lo que quisiste eliminar era el menos 4 entonces sumaste en ambos miembros el 4 para acá que te quede lo que te quede a vos no te interesa este miembro vos querías eliminar el menos 4 eso sí entonces le sumaste no estoy haciendo la relación acá ¿qué te pasa para que la X quede sola? vos querés liberar la X porque ¿cuál es el problema? que quizás nunca nunca viste la ecuación esta en el secundario no recuerdo que podamos ver en el secundario las ecuaciones con la X adentro de la raíz y si la vimos en realidad la pasamos bueno y ahí por ahí cometemos a veces errores este para sacar esta raíz elevamos al cuadrado ambos miembros bien cancelamos ahí hay otra propiedad que no se aplica que es la cancelativa y la de poner al cuadrado los dos ¿qué nombre tiene? para notármelo uniforme acá lo estoy poniendo mirá por propiedad uniforme eleva a ambos miembros sí todo lo que suma de ambos miembros resta entonces eleva al cuadrado a ambos miembros ya me vas a ver ya me vas a ver otra un poquito más difícil esto da 16 lo resuelvo el cuadrado se cancela esta es una de las propiedades que vimos cuando repasé la cancelativa del cuadrado con la raíz porque la raíz es cuadrada y se va a cancelar con la potencia 2 les estoy arreglando ¿cómo? ¿cómo operaciones opuestas? exactamente no se cancela cualquier cosa una suma no se cancela con una división la suma con la resta el por con el dividido y la potencia con la raíz obviamente tienen que ser no necesariamente los dos iguales o sea acá es 2 y esta es raíz cuadrada pero si esta raíz cuadrada y acá por cualquier cosa fueron 4 también se cancela lo único va a sobrar números acá se va a poder simplificar y viste que arriba tenés 5x más 3 a la raíz y del otro lado más 4 si hubiese más 4 más otra cosa las potencias de abajo se ponen en todo o sea ponerle que no fuera solo un 4 ¿viste? sí, sí te entendí hay más cosas se ponen más todo tenés que elevar porque acá elevás todo el miembro al cuadrado y acá elevás todo el miembro al cuadrado si acá suponte ahí tengo ejercicios para ver de este tipo un poquito más difícil ¿cómo estaría bueno lo que vos planteás? que yo le ponga acá más x o menos x bueno, mirá ahora no la modifico pero vamos a terminar esta ecuación vos podés juntar esta x que está dentro de una raíz con esta x que está restando afuera y del otro lado así como está no las podés juntar ¿se acuerdan? las x de un lado de los números del otro eso no va acá entonces estás obligado a eliminar esta raíz ¿para qué? para liberar esta x entonces se eleva ambos miembros al cuadrado y acá ¿qué me pasaría? me quedaría 4 menos x todo entre paréntesis elevado al cuadrado ¿entendiste? sí, o sea todo se pone entre paréntesis al cuadrado no, cada uno al cuadrado no porque sería sería un error ahí tenés una de las propiedades que vimos la potencia nunca se distribuye en la suma y en la resta si yo lo tengo que hacer tengo que hacer esto ponerlo entre paréntesis y a su vez tengo que todo elevarlo al cuadrado después lo borro es porque las preguntas están muy bien mirá lo que hay que hacer y esto es una de las propiedades que repasamos la potencia no se distribuye en la suma y en la resta si acá hubiese un por sí se podía fíjate esto lo repasamos no, hoy lo vamos a repasar el cuadro binomio si fuera un por sería 4 al cuadrado menos x al cuadrado no, si fuera un por a ver ahí termino esto si fuera esta resta tengo que poner entre paréntesis y esto lo vamos a ver ahora dentro de un ratito que siempre también cometen error con esto lo que sí vimos ya que la potencia no se puede repartir habiendo suma o resta y esa regla se está influyendo en la raíz de la izquierda que está una suma adentro o esto es otra cosa porque en la raíz de la izquierda lo pusiste todo en un paréntesis en vez de poner 5x al cuadrado más 3x al cuadrado más 3 al cuadrado y la raíz afuera no, porque acá estoy elevando al cuadrado se eleva desde afuera digamos y como está el cuadrado con la raíz se va a poder simplificar no está elevando a lo de adentro está bien en vez de estar afuera canceló a la raíz por eso queda 5x más 3 ahora vamos ya que me preguntaron si acá fuera un por yo te ponía 4 por x en la original sería más fácil porque el por sí permite que se distribuya la potencia y ahí cómo sería porque algo quisieron decir y no sé si estaba bien cómo sería 4 al cuadrado por x al cuadrado exactamente repartir ahí es repartir así que cada uno es como repartir el examen se lleva una ojita con el examen porque podés hacerlo porque hay un por y un dividido ahí estamos repasando las propiedades mientras que si era una suma una resta no había que hacer otra cosa que ahora en un ratito lo vamos a repasar profe y si fuese una raíz que estaría al cubo sería todo al cubo exacto si la raíz es cúbica claro para poder eliminarla acá tenés que elevar al cubo ok está bien ¿sí? muy bien acá no quiero hacer lío a ver qué era lo que estaba acá tengo que dejar el 4 nada más volvamos al original ahí apliqué el logaritmo la potencia en ambos miembros porque precisamente cuando me preguntaron acá por qué era un 4 o por qué era la raíz porque lo que quiero ir eliminando entonces yo misma estoy agregando cosas que sean opuestas ahí se va a simplificar para simplificar no tengo no estoy obligada a hacer ¿vieron la rayita? uno está simplificando y no necesito marcarla acá tendría que marcar es que se me va un poco el cuadrado y la raíz para sacarlo bueno no, no es necesario este hacerlo si lo hago usted es más fácil que esto que estoy escribiendo yo que tengo que andar este se me corre pero bueno sería el cuadrado ahí se tacha la raíz ¿ves? no lo quiero hacer porque pasa eso y tallan el cuadrado bien ya se canceló aunque no haga la rayita para cancelar bien acá me quedó x más 3 5x más 3 igual al 16 que del otro miembro ¿qué voy a hacer siempre? resolver del otro miembro voy a ir resolviendo no vuelven a bajar 4 al cuadrado a veces es un error no un error porque esté mal sino porque repiten operaciones que podés resolver vos lo que bajas igual por ejemplo 5x más 3 5x más 3 5x más 3 5x más 3 es porque no podés hacer nada hasta ahora pero si vos tenés acá vas a poner cero ya y es mal cero lo saqué acá vas a poner no bajar otra vez lo mismo sino resolver para que no se haga tan largo el ejercicio 4 cuadrado 16 si seguimos con esta propiedad ¿qué tendría que hacer de este lado? y de este lado si quiero seguir con esta propiedad porque ahora quiero eliminar a quien agregar un menos 3 y del otro lado más 3 no de los dos lados tenés que agregar menos 3 de los dos lados claro le resto 3 acá para que se me vaya y acá me queda menos 3 bueno para no escribir otra vez todo esto es que en la práctica decimos que como está sumando pasó restando ¿entienden? lo sacamos de acá y lo pasamos con la operación opuesta ahí me quedó el 16 menos 3 13 pregunta en el primero en la segunda en la segunda puso que es igual a 0 en la segunda puso 4 elevado a la 2 no, no mi amor ¿vos estás tomando nota? sí ah, no, no porque yo porque acá se ve re chiquitito perdón, perdón, perdón no, ahí ahí te agrando perfecto perdón, perdón no, porque lo usé como pizarrona a medida que me hicieron una pregunta la original es esta igual vos la tenés agrandada a la pantalla de la profesora ¿no? porque a ella la podés agrandar ah, sí, sí, sí ah, no por la duda te habéis gracias muy bien como nos ayudamos todos ¿viste? capaz que la estaba viendo chiquita claro, ahí está entonces esto que les mostré acá fue para que entiendan qué es la propiedad uniforme si estaríamos en un profesorado seguramente tendríamos que dar un parcial donde nos diría que escribamos con todas las justificaciones ¿entendés? porque uno tiene que aprender a escribir bien pero en la práctica volví a decir se hace largo agregar de cada lado bueno, entonces usamos la regla práctica que es que si está restando paso sumando la raíz para eliminar la caprica y la propiedad uniforme lo elevé al cuadrado a ambos miembros bien se simplifica a ver si la puse en propiedad uniforme eleva a ambos miembros al cuadrado y cancelativa acá lo podría aclarar la raíz es lo que cancelé la raíz cuadrada con la potencia 2 yo después arreglo las las faltas porque acá ahí lo pongo lindo y lo mando entonces me quedó esto el 3 que está sumando pasa restando ¿de dónde salió esa forma práctica? bueno restaría de ambos miembros suponte que la consigna dijera bueno aplicar resolver aplicando las propiedades uniformes bueno habría que hacerlo en este caso lo terminamos de la forma práctica me da 13 y el 5 que está multiplicando a la variable pasa dividiendo ahí lo lo puse de dos maneras para qué cuando uno le dice al chico que esto está multiplicando lo pasa dividiendo lo escriben así y ahí les viene a la mente que tienen que dividir como que hay que dividir obligadamente y no no es necesario sobre todo si el número te va a dar periódico podés dejarlo como fracción encima esta fracción es irreducible qué quiere decir que sea irreducible está en su mínima expresión muy bien eso que no se puede simplificar que está en su mínima expresión me encantó eso de la mínima expresión es cuando vos hiciste todo lo posible para achicar el ejercicio bien acá te lo puse de las dos maneras me responde y lo deja así está bien lo responde así está bien qué otra versión ya que estamos vamos a completarlo pongo x igual y está el alumno que divide 13 con 5 y acá no va a tener problema en la anotación porque dividir por 5 da exacta la división 2,6 en la teoría que les expliqué el jueves pasado hay una parte que está recuadrada que a mí me interesa siempre que la repasen que es que cuando vos dividís dos números o el numerador de una fracción con su denominador sí o sí ya sabemos lo que va a pasar esto cuando se divide numerador con denominador o da exacta puede dar entero o sea esto podía haber sido 15 dividido 5 me daba 3 o sea entera te dio entero el resultado bien porque a lo mejor la fracción es 1250 sobre 25 y a lo mejor eso da un número entero una opción la otra opción es que te dé decimal exacta decimal ¿por qué? porque tiene coma y exacta es porque se cortó sola dio cero el resto no hay más decimales porque la división terminó y el tercer y último caso es que dé periódico si no te da resultado entero y no te da decimal exacto te da periódico sí o sí son las tres posibilidades y dentro de los periódicos bueno está el periódico puro y el periódico mixto si los alumnos están haciendo un examen y uno responde así el otro responde así el otro responde así están todos bien además son todos exactos no tengo ¿se acuerdan del simbolito que les mostré acá? miren el aproximado este le digo es el igual con el moñito ese arriba eso se usa cuando uno tiene que cortar el número que también te enseñé a truncarlo dejar dos decimales o uno a veces tres depende del ejercicio si uno se da cuenta en qué cantidad lo va a dejar y acá se escribe la solución que no es así acá hay otro error mira es la S de solución esa es una forma de escribir la solución es el trece quinto X era la incógnita esa es una solución y la otra miren que así así aprendemos el corchete porque las llaves sí las llaves porque forma un conjunto ahí viene otra cosa de lo que cambió la enseñanza a lo largo de los años en los libros de antes viejos o cuando yo iba al colegio secundario o ya era profesora también se empezaba con lo que se llama la teoría de conjuntos la teoría de conjuntos era toda una unidad donde se hablaba de conjuntos numéricos cómo se forman no lo poquito que di yo sino hacer operaciones con conjuntos en esa parte se establece que los conjuntos se escriben con llaves y se cierran con llaves voy a inventar algo acá ya que estoy aclarando esto digo voy a formar este conjunto no tiene nada que ver con lo que es el ejercicio miren mirá lo que escribo ¿qué me contestarías? que escribí el conjunto de qué? vocales no importa que estén desordenadas porque son las vocales aunque estén desordenadas porque para ser las vocales no necesariamente tienen que estar en orden son las vocales y las separé con coma ¿por qué? porque cada elemento se separa con coma ahora bien voy a cambiar voy a cambiar de conjunto voy a escribir este cero a ver si se dan cuenta esas son tres de dígitos que podrían ser que a ver si me tienen yo cierro los ojos y me tendrán que decir que tengo que decir esos números los dígitos ¿de qué podrían ser? números naturales no, no porque me tienen que dar tanta exactitud que yo con los ojos cerrados diga cero, uno y dos yo los escribí números enteros entre menos uno y tres números enteros entre menos uno y tres habría que aclarar no incluido el menos uno y el tres habría que aclarar porque claro que dan la duda como lo estamos diciendo verbalmente muy bien aclarado sí y otra un dato que yo diga mayor o igual mayor o igual que quién claro el igual en este caso mayor o igual que quién mayor o igual que uno y menor o igual que dos claro aclarando que números naturales o enteros tenés que decir natural o entero porque vos me decís mayor que uno no, mayor que uno no mayor o igual a cero mayor o igual a cero y menor o igual a uno pero sí o sí tenés que aclarar la palabra natural natural o entero que sirven los dos porque si no yo qué te hago del cero al dos te pinto toda la recta claro ahí entrando el símbolo de pertenece exacto y saben qué podían haber dicho acá pero claro como nunca lo escucharon yo puedo decir chicos el conjunto está formado por los dígitos del año que estamos actualmente coincide o no el dato dígitos claro porque estamos en el dos mil dos mil dos mil uno digo no no necesitas repetir el elemento por eso dos puse uno solo estamos en el dos mil veintiuno pero los elementos no se repiten imagínate que digan bueno vamos a nombrar todos los nombres de las profesoras que dan matemática en el instituto y bueno si yo tengo tres cursos no me van a poner tres veces en la lista me van a poner una sola vez entonces los elementos no se repiten esto se llama por extensión por extensión nombrar la respuesta y la que decíamos recién cualquier pista que tiene que estar bien dada se llama por comprensión nunca una consigna puede ser ambigua decir bueno el mejor cantante o ahora que está el programa este de la voz el que mejor canta en la voz y en realidad no es una buena pista porque depende de los gustos y uno eligió uno el otro eligió el otro ahora cuando el programa termine y yo digo bueno el nombre del que ganó el concurso listo todos vamos a tener que contestar lo mismo porque va a haber uno solo ¿entiendes? estamos viendo en lógica también exacto es así exactamente muy bien porque estamos relacionados con la lógica entonces en este caso yo tengo una sola solución ¿pero por qué? porque es una ecuación que en realidad terminó con una solución única para que ese número vamos a ver si es cierto ahora si lo verifico entonces pongo cualquiera de las soluciones iba a ser otra cosa acá ah entonces bueno a eso fui por lo de las llaves porque los conjuntos para dar respuesta en matemática van entre llaves ni corchete ni paréntesis para este caso los paréntesis los usamos para otra cosa los corchetes para otra los conjuntos cuando son elementos que los podés nombrar a veces no tampoco pueden ser infinitos y también miren así aprendemos esto digo que la solución está formada por los X tal ahí aparece uno de los símbolos que me preguntaron que a lo mejor no entendieron tal que X pertenece 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 vamos a ponerle pertenece acá pertenece a qué conjunto bueno ahí tengo un poco de duda porque podría poner a los reales porque es cierto que pertenece a los reales ¿X sobre X? no ahí se me cambió porque si me hace eso el ahí ves ay mi perro ahí me he cerrado una puerta me la cambia la barra con la dilución perdón no el editor de ecuaciones cuando tengo la barra la transforma en fracción significa tal que si no la cambio por dos puntitos que también significa tal que vamos a ver si lo deja ¿pertenes? ¿qué significa tal que? no es una expresión alumnos dame la lista de alumnos tal que esos alumnos sean de la materia de la profesora Medici dame la lista de alumnos tal que ahí viene la condición entonces el conjunto soluciones los números X tal que X pertenece a los reales y hay un símbolo que acá no sé dónde lo tengo ese sí que no sé es un palito una corta mirada así como si fuera esto pero sin la base ese hace rato que no lo encuentro acá no lo encuentro este bueno lo voy a poner era Y así Y ¿qué sería el símbolo? un Y ya lo voy a encontrar en otro lugar Y X es igual y ahí pongo el resultado eso es una forma formal el ilógico está en el teclado en algunos teclados hay que buscarlo pero sí tenés razón que yo dije quién está en el teclado yo creo que lo tengo anotado en algún modo cómo era la combinación a ver claro en el código es con alt claro sí alt acá lo vi mirá ahí se lo copié el caso acá lo veo en el teclado pero no sé con qué combinación va bueno después lo cambio ¿el que es mirando para arriba? shift 6 no para abajo pero es verdad que lo encontré en el teclado bueno solución los elementos X tal que es X pertenece a los reales y X terminó siendo igual a este número digamos demasiado formal demasiado largo cuando les decía esto no deja de ser una formalidad lo que importa es que X te dio este número ahora bien pregunto si acá en vez de R pongo Q sigue estando bien lo que escribo ¿por qué? porque es un en racional y Q es racional entonces cambié reales eran todos pero para ser más específica Q es racional es una fracción así que ahí por ejemplo utilizo o aclaro o me pregunta ¿a qué? yo te podría haber puesto acá veamos bueno después lo arreglo esto e indica a qué conjunto pertenece la solución y te termino tomando lo que vimos el otro día es un número racional y real si tuviera que contestar a qué conjunto pertenece la solución como cuando empezamos no sabíamos que iba a dar bien vamos a terminar con la verificación la verificación consiste siempre en tomar la ecuación original no lo que hayas hecho en el segundo renglón ni más adelante porque ahí ya podés tener vos un error haber cometido un error al despejar y tienen que cambiar la X la única X que tengo acá podría haber tenido más y si la ecuación podría haber tenido más cambiarla por el valor y ahí si pusiste racional y real porque es una X el último no tendría que hacer una R no a ver puedo poner o la Q que de acá X pertenece a Q o X pertenece a R una de las dos tengo que poner y ahí viene la condición porque hasta acá si vos lees hasta acá ¿cuántos números hay? infinitos números tal que esos números sean racionales te estoy diciendo si racionales me va a decir son infinitos entonces ahí viene la condición y claro como hay uno solo X sea igual a este entonces quedó este solo cuando veamos Y en ecuaciones hay infinita solución entonces acá va a decir menor que trece quinto mayor entonces involucra mucho los números lo que pasa es que acá hay uno solo ¿está bien? sí la X es la incógnita la que estoy hablando acá al final no había mucho había uno solo el que es igual a este número porque es de una sola solución cuando vamos a verificar por ejemplo entre el número y el 5 nos escribe el por pero acá sí hay que ponerlo porque si no parece un número raro reemplazamos entre el color ahora en este caso me llame la atención y qué les iba a decir cuando vos estás en un parcial no importa que la consigna no te pedió verificar a vos te interesa verificar porque a lo mejor es el único ejercicio que tenés no es que digo hago exclusivamente lo que dice acá bueno hasta acá falta poner la solución acá la puse la solución pero este verifico para saber si esto está bien bueno tiene que dar cero teoría claro para verificar tiene que hacerse todos los dos miembros sin pasaje no es una ecuación que voy a separar entonces yo digo mira el 5 está multiplicando se simplifica con el 5 que está dividiendo qué propiedad apliqué ahí la cancelativa cancelativa y me quedo 13 necesito tachar así ustedes que lo pueden hacer a mano bueno tachen ahí este con este cancelativa ¿de qué cancelaste? el que está multiplicando con el que está dividiendo y te da el 1 elemento neutro como te da 1 al simplificar el 5 con el 5 como está el 13 no lo pongo si el 13 no estaría iría el 1 precisamente bien sigo con la verificación ¿qué hago ahora? sumo el 13 más 3 que para resolver dentro de la raíz que me da 16 la raíz de 16 4 la raíz de 16 es 4 la raíz de 16 es 4 y voy a decir ya termino ya me di cuenta no, no la verificación se sigue hasta que termine la cuenta de la izquierda acá tengo que poner que la raíz de 16 es 4 y ahí aunque lo veas evidente falta un renglón para hacer las cosas bien se termina porque eso hay un ejercicio que está en la plataforma acá que dice que verifiquemos una identidad que la raíz de 16 que la raíz de 16